qué tal amigos bueno ahora sí un vídeo horizontal o sea que caminando contra el viento el vídeo se hizo medio largo no sé si a YouTube le va a gustar un vídeo vertical tan largo entonces ahora volviendo vamos a hablar un poquito volviendo con el viento que te empuja creo que era vientos de entre alrededor de 40, 45 hasta 50 km por hora que están sucediendo por este fenómeno del ciclón que está mil kilómetros adentro en el seno atlántico más hacia el sur y está produciendo este fenómeno de olas tan altas mar de fondo creo que tiene relación con las olas tan altas y aprovechamos para ver estas magníficas tomas de repente te llegan olas que llegan hasta ahí hasta arriba, ahí está en el otro vídeo yo comentaba que hace 30 años que vengo a la costa argentina entre San Bernardo había ido dos años antes a las latinas hay que agarrarlo bien al celular hay que agarrarlo así no sé si podemos agarrar la botella esta decíamos están los estúpidos que hacen estas cosas no sé si se vuela con el viento es un tema cuando hay tanto viento ayer veía un tacho y la basura salía volando el tacho donde merda hay un tacho uno allá bueno, mientras caminamos con el viento que nos empuja la gente es muy responsable deja volar la basura vienen, toman una botella y la dejan tirada una lata desenvuelve en algo y dejan que vuela el envoltorio bueno, te digo que no puedas tener un accidente que se te vuele algo pero hay que tener más cuidado vamos a tirar ahí un tacho el tema es que como les decía se vuela la basura de los tachos también vamos a para que tenga menos volumen y además no salga volando vamos a aplastarlo bueno, continuamos no les voy a decir algo que no dije en el video del otro día es muy difícil mirar todos los días la cosa depende del viento el video que veíamos a la gente de la municipalidad limpiar parece barba lo único que podría criticar es que está limpiando con una torpa en el video lo que pasó rápido pero fue en el video en el video no debiera cuando se va limpiando cuando se va limpiando y la vamos y la sigamos limpiando cuando se pega la arena en los tobillos no sabe por eso conviene ir más por la parte mojada y la otra que les decía que para mi hay que limpiar cuando sube los días que se puede limpiar no te vas a poner limpiar Vuela todo Los días que se puede limpiar La franja que queda De cuando baja el mar Queda toda una franja de mugre Muy temprano Después empieza a subir de nuevo Tiene periodos Como todo en la naturaleza Ojo quita gente Muy poca gente Hay que ponerse detrás la sombrilla Y quedarse ahí Linda foto Llega a ver la sombra Sí, creo que sí Limpiar esa franja de basura Que dejamos que estás aguchando El mismo marte Para limpiar Claro, hay gente que dice Que lo que es futuro Es cuando la espuma es Cuando la espuma es Marrón Dicen que es yodo Puede verse a tantos factores Y bueno, seguimos presenciando De fenómenos que realmente No sé cuántas veces uno lo puede ver en la vida De una mar de fondo Con olas así por un ciclón Extratropical Tengan cuidado Esos que están ahí Porque cuando vuelven Arrastra Arrastra y te lleva hasta esa franja que hay Entre Si llegas a irte detrás de esa obra que se está levantando Ya volver Significaría salir No sé Si, creo que si digo África te quedas muy corto Te quedas muy corto Si llegas a pasar Es arropiento Bueno, ahí sentimos de nuevo el viento seguramente Yo no le hice el paraviento Porque Quería que se escuche el viento Igual si le hago paraviento También me tapa Este, ¿cómo se llama? Me tapa el sonido Así que bueno amigos Gracias por ver el video Y nos vemos En el próximo